Hoy estaré hablándoles sobre uno de los personajes más enigmáticos del universo de Warhammer 40.000, conocido como John Gramaticus. Sabemos que en este vasto universo literario hay personajes de todo tipo, aquellos que no poseen mucha importancia y peso en la historia, así como secundarios que se hicieron un lugar en nuestros corazones. Y en este caso, John Gramaticus es uno de ellos. Este personaje es sumamente interesante, pues en la época de la herejía trabajaba como agente para una organización seno llamada la Kábala. Dicho lo anterior, recuerda que esto es el Rincón de Marco y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Como siempre, no olvides suscribirte, comentar y sobre todo activar la campanita para estar atento a nuevas entregas del canal. Comencemos. John Gramaticus fue un agente humano de la misteriosa organización seno conocida como la Kábala. Y este había sido genéticamente alterado por ellos para convertirlo en lo que se referían como a un perpetuo. Un ser capaz de reencarnar y por tanto efectivamente inmortal. Como, por ejemplo, tendríamos al emperador de la humanidad. Además, como el emperador, Gramaticus era un psíquico en potencia. Y su poder principal era la Logokinesis, que le hacía entender cualquier lenguaje galáctico sin importar su forma u origen. Además de tener un acento perfecto, por supuesto, John decía que no había un solo lenguaje en la galaxia que no pudiese dominar. Sobre los orígenes de Gramaticus son unos que están bastante claros. Nació en tierra en el milenio 29 en la región caucaus de Eurasia. Sirvió en aquel entonces como un oficial de línea de los soldados caucasianos. Una fuerza militar de las guerras de unificación que se había aliado con el emperador durante ese conflicto. Durante un festejo sermoneal, luego de que las fuerzas del emperador vencieran al imperio pan pacífico, conoció al emperador, quien dijo que Gramaticus era un hombre de alguna manera como él y que tendrían una charla sobre los caminos que tendrían las personas con sus talentos particulares. Sin embargo, esta segunda reunión nunca fue pues Gramaticus perdió su vida cuando un carro lo atropelló en la ciudad colmena de Anatolia. A pesar de haber muerto, no duraría mucho tiempo en ese estado pues los caprichos de un seno lo traerían de vuelta a la vida. En vez de la predicción, Gramaticus fue reanimado por el autarca Slaudah, un agente de la cábala. Esta misteriosa organización de alguna manera se había dado cuenta de las habilidades de Gramaticus y decidieron que podía ser de ayuda. De esta manera le ofrecieron la inmortalidad, reencarnando como un perpetuo a cambio de sus servicios. Un acuerdo que Gramaticus aceptó de buen grado. En un momento dado, a John se le enseñó la profecía más importante de la cábala. Una visión psíquica del futuro de la galaxia y comenzó a aceptar esa visión como suya. Cierto es que Gramaticus sentía un cariño inusitado por la humanidad y quería ayudar a que ésta se defendiera en contra de la creciente amenaza del caos. Por otro lado, estaba horrorizado por la naturaleza sanguinaria del caos y su gran cruzada que había desatado a las terroríficas máquinas de matar que eran las legiones astartes. Cuando la época de la herejía llegó, Gramaticus tenía al menos unos mil años de edad y se le pidió que convenciera al primarca Alfarius de tener una reunión con la cábala. El plan de la organización era simple, reclutar a esta legión para llevar su guerra contra el caos. Para este fin, Gramaticus se infiltró en la Geno 5-2 Chileada, un regimiento que servía a la flota expedicionaria número 670. Gramaticus, quien a menudo tomaba identidades de los oficiales muertos del ejército imperial, robó la identidad de Koenig Henniker y comenzó su proceso de infiltración. Increíblemente, Gramaticus pudo convencer al manipulador Alfarius para reunirse con la cábala. Debemos aclarar que, Alfarius siguió el consejo de Gramaticus de retirarse de Nurt, un mundo que posteriormente fue consumido por un arma creada por una de las primeras razas inteligentes de la galaxia. Alfarius entonces llevó su flota expedicionaria al planeta conocido por la cábala como Eolith, donde tuvo una reunión con los maestros de Gramaticus. Alfarius y su hermano gemelo, Omegon, vieron un trozo de profecía que concernía a la herejía de Horus. La profecía decía que sí, Horus ganaba, la poca nobleza que tenía en su corazón eventualmente llevaría a la raza humana a la extinción por medio de una guerra civil. Dicha guerra exterminaría a la humanidad en dos a tres generaciones y la guerra se llevaría consigo a los dioses del caos, pues su oscura existencia estaba anclada a las malsanas emociones de los humanos. Era fácil entonces, extinguir a la humanidad, preservaría la galaxia y traería una era de oro sin el caos. Por otro lado, si el emperador ganaba y derrotaba a Horus, el avance cultural y tecnológico se estancaría y consumiría al imperio en unos 10 o 20 milenios, y las fuerzas del caos arrasarían la galaxia eventualmente. De cara con esta realidad, Alpharius y Omegon decidieron tomar el sendero radical que, según ellos, el mismo emperador habría tomado. Unirse al caos y ayudar a Horus a vencer para destruir al caos de una vez por todas. A pesar de todo, John Grammaticus se deprimió tanto por el hecho de que había condenado a la humanidad que intentó suicidarse de una vez por todas. Allí, sin embargo, descubrió que de hecho era un perpetuo. Después de esto, Grammaticus fue despachado para activar a otro agente de la cabala, Ol Persson. Persson era un perpetuo, pero natural, no como Grammaticus que era artificial y creado por la cabala. Psíquicamente, John contactó a Ol, quien se había retirado al mundo de Cald en Ultramar, justo antes de que las fuerzas de los portadores de la palabra cometieran la atrocidad de Cald. La próxima misión lo llevó a tomar la identidad de caer en Sabaton, en Traoris, para obtener una reliquia del caos construida milenios antes. Dentro del fuerte había una pieza de fulgurita. Este artefacto no era una reliquia del caos. De hecho, había sido creada por el emperador para aniquilar a los sirvientes de la ordimbre hacía muchos milenios atrás. Aunque el apóstol del caos llamado Badrek Elias lo quería obtener para ascender a la demonicidad. Sabiendo que se había quedado sin tiempo, Grammaticus fue localizado por el apóstol oscuro, pero fue salvado gracias a la intervención del capitán Numion de los Salamandras. Allí, Grammaticus informó al capitán de su verdadera identidad y que la reliquia estaba de alguna manera atada al primarca Vulcan. Y aunque desconfió de él al principio, Numion ayudó a escapar a John Grammaticus de aquel mundo. Pero todo dio un giro de 180 grados cuando Grammaticus fue acorralado por el apóstol oscuro cuando estaba a punto de irse. Sin embargo, una brecha disforme se abrió y de allí salió Erebus, quien sin mediar muchas palabras cortó el cuello de su antiguo sirviente por haberlo intentado traicionar. Erebus, además, le ordenó a Grammaticus que se llevara la reliquia. La siguiente misión de la cábala para Grammaticus era ir a Macrash y cuando llegara, contactar con el primarca de los amos de la noche y le entregara el arma a este, para que asesinara a Vulcan y este no se convirtiera en el guardián de la puerta. La cábala informó que Grammaticus, si completaba esta misión, quedaría libre y no tendría que servirlo más y su destino sería el que él eligiera. Sin embargo, otro ser de la galaxia contactaría a John Grammaticus. Durante un corto periodo de tiempo que estuvo solo, Eldrath hizo contacto con John y le dijo que se oponía a la cábala, pues la teoría sobre Horus no era algo que estaba escrito en piedra. Él creía que la humanidad estaba destinada a ser el cortafuego contra el caos y sin ellos, los Aeldari caerían ante los dioses del caos y después la galaxia. Entonces, le ofreció a John un camino para dejar la cábala y no ser un traidor a su propia especie, algo que John se consideraba a sí mismo. Después, John y su amigo Darmon, ambos perpetuos, siguieron su misión y ambos se aliaron con el portador de la palabra leal, Bartuza Narek, quien había encontrado a estos y ya sabía de sus planes. Sin embargo, Bartuza accedió a dejar que estos dos mataran a Vulcan, si y solo si, le daban la fulgurita a él para después matar a Lorgar. Así, se encontraron con Curse y Vulcan luchando y querían matar al primarca de los salamandras como se había planeado. Sin embargo, John decidió al final que se quedaría con su gente y no con la cábala y usó la fulgurita para curar a Vulcan de la locura que lo había consumido. Pero esto, sin embargo, dejó a John en estado de coma y además sin su estado de perpetuo. Después de la terrible experiencia, Grammaticus volvió del coma y se encontró a sí mismo en un mundo astronave siendo atendido por los Aldari. Y Daemon le informó que era mortal una vez más y que de morir sería permanente y que la cábala tenía una última misión para él, quisiera o no. John, sin embargo, había sido tomado como prisionero por Daemon y lo mantenía en una granja gracias a un generador de ilusiones. Sin embargo, el inusual par de Eldrath y Bartuza, un Aldari y unas tartes, asesinaron a Daemon con una pieza de fulgurita. Eldrath entonces le preguntó a Grammaticus dónde estaba Olanius Person y John dijo que esa era una respuesta que no sabía. Entonces, Eldrath y Bartuza tomaron a Grammaticus y lo metieron en un portal de la telaraña. Su destino se pensaba perdido, hasta que Grammaticus apareció una vez más en la novela Saturnine. De lejos, uno de los personajes más increíbles y humanos de Warhammer 40.000, sobre todo muy influyente en los hechos de la herejía de Horus. Sin él, a lo mejor todo el curso de esta podría haber cambiado irremediablemente. ¿Qué opinas entonces de este personaje? Házmelo saber en la caja de comentarios. Aunado a eso, no olvides suscribirte, comentar y estar atento a nuevas entregas del canal. Esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!